Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar en sintonía de esta transmisión de OndaUned.com en la que nos hacemos acompañar de un compañero que siempre está con nosotros acá en OndaUned y es precisamente Luis Paulino Vargas, director del SIC, del Centro de Investigación, Cultura y Desarrollo y que nos va a ayudar a dilucidar toda esta maraña del plan fiscal, que es un tema que se está discutiendo fuertemente en el país y que es muy importante para nosotros entender qué es lo que implica el plan fiscal, qué es lo que se está negociando y para estar alertas y tener conocimiento de lo que está ocurriendo en nuestra Asamblea Legislativa más en un momento, digamos, de transición tan delicado como el que estamos viviendo hoy en día. Así que pues conversamos precisamente con Luis Paulino Vargas del SICTE. Muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía. También queríamos darle o enviarle el agradecimiento a el profesor de Ciencias de la Comunicación Colectiva, Marvin Amador, de la Universidad de Costa Rica, que también nos ayudó un poco en la elaboración de la entrevista y de las preguntas. Así que gracias Marvin, que no nos pudo acompañar, pero también estuvo apoyándonos desde la Universidad de Costa Rica. Luis Paulino, tal vez para iniciar, cuéntenos, estaríamos usando este mismo micrófono, cuéntenos un poco qué hay en este plan fiscal, qué cambios se estarían efectuando a los impuestos que pagamos todos los días. Bueno, el plan fiscal que el gobierno de Guillermo Solís ha presentado ante la Asamblea Legislativa tiene cuatro grandes componentes, que son, primero, la aprobación del IVA, que es probablemente su componente más importante, la aprobación del IVA, pero sin modificar la tasa del impuesto a la venta que actualmente llega, que es del 13%. Un segundo componente es lo que se llamaría el impuesto sobre rentas y ganancias de capital del 15%, donde lo que debemos ahí entender por renta de capital son, por ejemplo, los intereses que se ganan con inversiones a plazo en un banco público o privado, o los ingresos que se obtienen, por ejemplo, mediante el adquiere, ese tipo de cosas de lo que se llama renta de capital. Ganancias de capital es cuando una inversión es, digamos así, vendida y se logra una extra, un plus, más allá de lo que fue la inversión inicialmente realizada. Por ejemplo, la compra de un terreno, en un determinado momento, por un cierto precio, al cabo de varios años, ese terreno se valoriza, se vende, y hay una ganancia al venderse a un precio más elevado, comparado al precio con el que originalmente se había comprado. Entonces, eso es una ganancia de capital, y este segundo componente tiene que ver con eso. Es un impuesto de 15% sobre rentas de capital, o sea, ingresos que se tienen por la posesión de un determinado capital, o ganancias de capital que se obtienen por el incremento del valor de ese capital, como podría ser el caso que puse de la venta de un terreno que por alguna razón se revalorizó, y al venderlo, vale más de lo que valía al momento de comprarlo. El tercer componente dentro del proyecto tiene que ver con empleo público, y establece una serie de reglas, de cambios, que tienen que ver, por ejemplo, con anualidades, con dedicación exclusiva, incluso topes a los salarios más altos en la administración pública, que son los aspectos que van contenidos en ese tercer componente del proyecto. Y el último componente es la regla fiscal, una regla fiscal que ha sido diseñada por el gobierno de Núñez Monsolís, que establece una serie de restricciones a la posibilidad de crecimiento del gasto público, del gasto público dependiendo de la magnitud de la deuda pública. Hay una serie, el diseño de esta regla fiscal es un poquito enredado, pero fundamentalmente es una regla fiscal que se formula tomando como referencia la magnitud de la deuda pública del gobierno, cuando esa deuda sobrepasa el umbral del 30%, 30% como porcentaje del Producto Interno Bruto, a partir de ahí entra a regir la regla fiscal, y la regla fiscal obliga a que el gasto, lo que se llama el gasto corriente del gobierno, gasto corriente es por ejemplo pago de salarios, pago de alquileres, pago de luciano, o sea, todo el gasto que permite que las instituciones públicas funcionen en el día a día, ese gasto corriente tendría restricciones en su crecimiento a partir del momento en que la deuda sobrepase el 30%. Y las restricciones se van haciendo más fuertes, se van haciendo más severas, conforme la magnitud de la deuda pública sea más elevada. Y ese cuarto componente es el de la regla fiscal. Como sabemos, han habido algunas adiciones a este proyecto, se aprobó una nueva escala de impuestos sobre la renta, pero más bien de impuestos sobre los salarios, una nueva escala, a partir de 2.100.000 los salarios pagarían un 20% de impuesto, hoy día el máximo es 15%, en esta nueva escala, a partir de 2.100.000 se pagaría 20%. ¿Es de cualquier sector o solo el sector público? Es básicamente un impuesto a los salarios, tanto, requería lo mismo para el sector público, pero para el sector privado, pero uno puede imaginar que fundamentalmente va a afectar al sector público, porque los controles sobre los salarios en el sector público son mucho más estrictos, porque en el sector privado, de alguna manera, hay más posibilidades de disfrazar los salarios que realmente se pagan, etc. Entonces, déjame tener un detalle, que la tasa se incrementa al 20% a partir de 2.100.000 y al 25% a partir de 4.100.000. También de los 5.000 para arriba, la tasa será del 25%. Entonces, este es un cambio que se le adicionó posteriormente ya a la Asamblea Legislativa, porque no lo llevaba al proyecto tal cual originalmente había sido presentado por el gobierno de Filipe Monsolid. Y hay también un cambio que no está caro, lo sacas, nadie tiene caro que pueda significar eso, que es un impuesto del 15% sobre las pensiones voluntarias y las pensiones complementarias. No está caro sobre qué se aplica ese 15%, si se aplica sobre la rentabilidad que se obtenga de estos fondos de pensiones, o sea, si se va a aplicar solo sobre los ingresos que la persona recibiría al momento de pensionarse, resultante de las ganancias, de la rentabilidad obtenida por las inversiones que los fondos de pensiones realizan, o si se realiza o se aplica sobre la totalidad de lo que el fondo de pensiones le pague a cada persona, eso no está caro, pero sí se aprobó, se introdujo un impuesto del 15% sobre las pensiones complementarias, tanto las voluntarias como las obligatorias. Ahora, hay, digamos, una gran discusión que generó, por ejemplo, la revelación de los Pan-O-Pakers, o sea, hay mucho de los ingresos de las grandes empresas y se habla incluso que casi que una de cada cuatro empresas reporta que no tuvo ganancias en todo el año, y eso es lo que llega al Ministerio de Hacienda, y bajo eso es que tributan. Uno pensaría que una propuesta verdaderamente progresiva debería agravar fuertemente a estas empresas y encontrar mecanismos para evitar esa ilusión, ¿verdad? También mucho del sector privado, por ejemplo, y me lo ha dicho mucha gente que trabaja en el sector privado, dice, bueno, es que a la caja le reportan un salario mínimo y el resto de la plata me la depositan a la cuenta bancaria. Bueno, este tipo de acciones que son tan comunes, ¿existe alguna medida contra ellas o simplemente se dejan tal cual están? Bueno, ha habido alguna normativa que se aprobó con anterioridad que trata de reforzar un poco la lucha contra el caudio fiscal. Por ejemplo, esa normativa que fue tremendamente polémica de poder conocer quiénes son las listas de accionistas, las empresas, los verdaderos dueños que estaban detrás de las sociedades anónimas. Anteriormente eso se mantenía completamente en secreto, y ahora existe la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda pueda conocer quiénes son los verdaderos dueños detrás de las sociedades anónimas, pero sujeto a una serie de restricciones, porque hay que pasar por oposición judicial, y además estas listas de los accionistas van a estar en el Banco Central, no en el Ministerio de Hacienda, etc. Entonces, aunque se logró aprobar esa ley, y eso es un paso positivo, la lucha contra el fraude fiscal sigue siendo limitada y sigue quedando sujeto a diversas restricciones. Ahora, si hay que tener claro que, por lo menos los estudios de que se dispone son como muy contundentes en el sentido de que efectivamente tenemos un problema de fraude tributario muy grave, por lo menos los últimos estudios disponibles, que ya son un poquito viejos porque adaptan de 2013, están necesitando actualizarse, pero esos estudios hablan de un fraude fiscal que sobrepasa el 8% como proporción opositaria de lo que los economistas llaman el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es el valor en términos monetarios de la totalidad de lo que la economía del país produce bienes y servicios que la economía del país produce a lo largo de un año. Entonces, estamos diciendo que el equivalente a 8% de ese valor de la producción nacional de este Producto Interno Bruto, con más de un 8%, es defraudado al fisco. Eso es más que el déficit fiscal completo, ¿no? Sí, es más, el déficit fiscal el año pasado llegó a 6.1%, estamos hablando de un fraude fiscal que sobrepasa el 8%. De ese fraude fiscal, más de la mitad, 4% corresponde a defraudación al fisco en lo que corresponde a el impuesto sobre las ganancias, el impuesto sobre la renta, digamos así, el impuesto sobre la renta corporativa o sobre empresas. Más del 4% corresponde a eso. Hay un 2 y algo por ciento que responde a defraudación en el impuesto de ventas. Y un 1 y el resto por ciento, el resto que corresponde a defraudación en lo que se llama el pago del impuesto sobre la renta a personas físicas con actividades lucrativas, que es el término que se usa en la ley. Personas físicas con actividades lucrativas es básicamente profesionales liberales, que pueden ser médicos, ingenieros, etc. Entonces, hay 4 y resto por ciento que corresponde a defraudación en la parte de renta corporativa, de renta de empresas. 2 y resto, 2 y medio por ciento, por ahí anda, que corresponde a defraudación de ventas, del impuesto de ventas, y 1 y resto por ciento que corresponde a defraudación en eso que la ley llama personas físicas con actividades lucrativas, que principalmente son profesionales liberales. En este último caso, aunque el monto es relativamente más pequeño que nosotros dos, el nivel de defraudación sí es altísimo. Se habla de que hasta el 90 por ciento de las personas que deberían reportar pago del impuesto sobre la renta, que corresponde a ese apartado de personas físicas con actividades lucrativas, hasta el 90 por ciento, sencillamente no están pagando el impuesto, están en 0 por ciento. De manera que ahí, desde ese punto de vista, es un nivel de defraudación altísimo, aunque el monto total es relativamente más pequeño comparado con la defraudación en el caso de ventas, y todavía más la defraudación en el caso de renta corporativa, o sea, de impuestos sobre la renta de las empresas. Y se dice que más o menos ese es el monto que se va a resolver a través de esta medida de que se le cobra a usted un impuesto, digamos, sobre lo que usted le pague, qué sé yo, al dentista, al abogado, etcétera, pero que si usted lo paga con tarjeta de crédito, se le devuelve ese monto. Es como para llevar un control a través de tarjetas de lo que usted está pagando, ¿verdad? Bueno, eso ya corresponde a la aprobación del IVA, Sebastián, la idea, lo que está planteado en este momento es pasar del impuesto de ventas actual del 13% al impuesto al valor agregado, el famoso IVA, manteniendo la tasa siempre en 13%. La diferencia entre el IVA y el impuesto de ventas es fundamentalmente que el IVA se aplicaría sobre un montón de servicios a los cuales hoy día no se les aplica el impuesto de ventas. Servicios como pueden ser los espectáculos deportivos, los espectáculos artísticos, los servicios en streaming, en internet, como pueden ser este... ¿Cómo son? Netflix. Netflix, ese tipo de cosas, incluso las compras por internet, ¿verdad? Ahí se aplicaría IVA en todas estas... Incluso sobre los tiquetes de avión, pero sobre los tiquetes de avión se aplicaría el IVA, pero solamente en la parte del viaje que corresponde al territorio nacional. Una vez que el avión salió del territorio nacional, se deja de cobrar el IVA. Así es como está planteado. Entonces, la diferencia entre el impuesto de ventas y el IVA es que el IVA va a afectar, va a agravarse sobre un montón de cosas, principalmente servicios que hoy día no están pagando el impuesto de ventas. Entre esos servicios, la salud, los servicios privados de salud y los servicios privados de educación. Lo que se plantea es que en estos dos casos, salud y educación, como también un tiquete de avión, un tiquete de avión, se cobraría un IVA reducido del 4% que se devolvería cuando se hace pago con tarjeta de crédito. Porque efectivamente, aunque el IVA es un impuesto que tiene muchas desventajas, sobre todo tiene la terrible desventaja de que es un impuesto sumamente injusto y el golpe que ese impuesto representa para los más pobres es mucho más fuerte que para los que tienen ingresos más altos. Entonces, reconociendo ese grave defecto que tiene el IVA, sin embargo, el IVA puede funcionar como una herramienta para el control cruzado sobre el cumplimiento del impuesto de la renta. Las empresas, al hacerse una venta o al hacer uno una compra de cualquier cosa, un bien o un servicio, y hacer el pago del IVA correspondiente, y sobre todo si ese pago se hace con tarjeta de crédito y queda un registro electrónico. Entonces, eso permite tener un control sobre las ventas reales de una empresa y permite saber si una empresa está realmente reportando las ventas que efectivamente tiene, el nivel de ganancias que efectivamente tiene, y si por lo tanto está pagando el impuesto que correspondería que pague en renta, el impuesto sobre la renta. Igual profesionales liberales. Si usted venga a la consulta a un especialista en medicina, en una clínica privada, usted paga con tarjeta de crédito, se le cobra el IVA, es factible controlar si ese cardiólogo va, lo que fue, o estudiantilólogo, etcétera, está efectivamente reportando ante el Ministerio de Hacienda los verdaderos ingresos que recibe y si está pagando el impuesto o si está burlándose el fisco, digamoslo así. Entonces, dentro de la grave desventaja del IVA de hacer un impuesto tan injusto, tiene la ventaja, la parte positiva es que... La trazabilidad. Exactamente, la famosa trazabilidad que permite establecer un control pulsado sobre el cumplimiento del impuesto sobre la renta. Así funciona. Esa es, digamos, la parte que permite defender un poquito al IVA. Ahora, lo que yo sí cuestiono es lo siguiente. yo si fuera dar mi criterio personal, si alguien en la Asamblea Legislativa o en el Gobierno de la República me preguntara mi criterio personal, yo diría, miren, está bien que se apruebe el IVA siempre y cuando el IVA esté acompañado por un conjunto de otros impuestos que sean mucho más progresivos, o sea, de otros impuestos que efectivamente graben a quienes más tienen, a quienes más pueden, de manera que garanticemos que lo que vamos a tener es una reforma tributaria que permita resolver los problemas fiscales porque hay que buscar la manera de resolverlos porque no puede seguir dando largas a esos problemas fiscales, pero entonces que permita resolver esos problemas fiscales repartiendo las cargas equitativamente. De manera que podamos decir, podamos sentirnos, sentir la satisfacción de poder decir que estamos resolviendo el problema fiscal y repartiendo las cargas equitativamente, haciendo que los que más pueden aporten más y quienes menos pueden aporten de acuerdo a sus posibilidades. Pero, lamentablemente, lo que está planteado en la Asamblea Directiva no cumple entre muchos otros defectos que tiene, porque otro de los problemas que tiene, uno le puede señalar, y yo creo que justificadamente, que es una reforma es una reforma por parches, o sea, es una reforma que lo que hace es poner parches, agarran cuatro cosas y construyen una sábana ahí con cuatro parches mal cocidos, ese es un primer problema que ese proyecto de la Asamblea Directiva tiene. Otro problema serio es que no es cierto que este proyecto de ley resuelva nada. O sea, todas las estimaciones sobre posible recaudación que resulte de este proyecto que yo he visto de diferentes fuentes la Universidad Nacional o la OCDE, por ejemplo, el mismo ministro de la Asamblea, todas las estimaciones de posibles recaudación adicional indican que lo que se va a recaudar son muertos muy chiquititos, muy modestos y es entonces sencillamente pegarle un pellizquito a tu reumato fiscal. Entonces, tenemos ahí dos problemas, el carácter, el carácter parcializado, el carácter un poco de Frankenstein de este proyecto que es agarrar pedazos y ponerlo juntos sin una visión de integralidad. Por otro lado, la insuficiencia del proyecto en términos de lo que pueda venir, pero además el cuestionamiento a la equidad del proyecto. El proyecto está cargando la mano sobre los sectores pobres y sobre una parte de la clase media, sobre todo me presione que la clase media profesional asalariada del sector público y nada más. Y sectores económicamente más poderosos no están siendo de ninguna manera, no se está haciendo que sectores económicamente más poderosos aporten de acuerdo a sus posibilidades que son más grandes a la resolución del problema que tenemos entre manos. Entonces, esos son como los tres grandes cuestionamientos que se le podrían formular a este proyecto y que yo personalmente se lo formularía. Sí, porque justamente y estos son datos gracias al compañero Marvin Amador de la Universidad de Costa Rica que según la Contraloría General de la República hay 195 regímenes que exoneran impuestos del sector privado y también digamos especialmente el tema de zonas francas con el TLC digamos se eliminaron muchos impuestos a varios productos ¿qué tanto puede ser esto digamos responsable del mismo déficit fiscal de hoy y qué tanto se afectan ese tipo de exoneraciones por ejemplo? Sí primero de las exoneraciones el monto total de las exoneraciones según los estudios más recientes del mismo Ministerio de Hacienda el monto total como porcentaje del Producto Interno Bruto o sea de ese valor de la producción nacional en un año de toda la producción nacional de bienes y servicios ese valor monetario de esa producción nacional como porcentaje del Producto Interno Bruto las exoneraciones salgan entre un poco más del 5% alrededor del 5.3% como proporción del Producto Interno Bruto pero de ese 5.3% casi la mitad corresponde al impuesto de ventas el impuesto de ventas más de la mitad casi el 3% casi el 3% alrededor del 2.9% de ese 5.3% corresponde a exoneración del impuesto de ventas esa exoneración la parte principal de esa exoneración es la calastra de consumo popular otra parte de esa exoneración son son las francas que más tienen que pagar el impuesto de ventas pero digamos la parte principal entonces del monto total de exoneración es la parte principal corresponde al impuesto de ventas hay otra parte importante que corresponde a exoneraciones del impuesto de la renta del impuesto a las ganancias digamos así impuesto de renta que corresponde a la renta de empresas entonces el impuesto digamoslo así sobre ganancias empresariales eso es más de un 2% pero eso se divide en varias cosas una parte corresponde propiamente a zona franca la exoneración de las ganancias de zonas francas que es alrededor de un 0,90% del PIB 0,9% del PIB corresponde a exoneraciones de zonas francas pero ahí aparecen otro montón de regras de exoneraciones incluso las exoneraciones sobre cooperativas o sobre asociaciones solidaristas de las cooperativas y las asociaciones solidaristas están beneficiadas por diversas formas de exoneración del impuesto de la renta y eso también suma entonces por concepto de exoneraciones es un poco menos del déficit fiscal el déficit fiscal anda un poco más del 6% del PIB las exoneraciones andan como un 5.3% pero en realidad son diversos renglones de exoneraciones y de hecho uno de los renglones más bien de hecho el renglón principal dentro de las exoneraciones es ventas y eso también tenemos que tenerlo claro porque no o sea a veces Sebastián se tiende a imaginar como fórmulas mágicas para resolver el problema fiscal y lamentablemente para esto no existen las recetas mágicas sencillamente no funciona de esa manera o sea usted es cierto como comentábamos antes que tenemos un nivel de defraudación fiscal muy alto arriba del 8% del PIB según los estudios que disponemos pero no es cierto que mágicamente vamos a reducir esa defraudación fiscal digamos que la vamos a reducir del 8% al 2% vamos a sacar un 6% más de ingresos de esa defraudación fiscal y esos ingresos los vamos a dedicar entonces a cubrir el déficit si lográramos eso el déficit desaparece del 8% logramos recuperar 6% con eso cubrimos el déficit fiscal pero lograr eso o sea ni San Pedro que baje del cielo es muy complicado no es así tan sencillo sin la menor duda necesitamos reforzar mucho más las leyes para el combate de la defraudación fiscal necesitamos establecer penas más fuertes para la gente que está escondiendo dinero fuera del país en paraísos fiscales necesitamos que Hacienda tenga mucho mayores potestades para poder controlar directamente las sociedades anónimas y vigilar que efectivamente se esté cumpliendo con la normativa etcétera todo eso es parte de las cosas que efectivamente necesitamos pero nada de eso funciona mágicamente nada de eso da resultados de un día para otro y además las reformas legales mismas que necesitamos son en sí mismo un pleito poder llevar adelante esas reformas legales y ya lo hemos visto cuando se ha intentado la cuestión esta de las listas de accionistas de poder conocer las listas de accionistas la tremenda pelea que significó eso de promedio hay intereses fuertes que se van a oponer que van a obstaculizar eso de modo tal que incluso desde la posibilidad misma de llevar adelante las reformas legales que se necesitan ya desde ahí es una tarea ardua si logramos esas reformas legales vamos a tener mejores herramientas para controlar el fraude fiscal pero aún así se necesitará mucho trabajo se necesitará sistemas de cómputo gente bien capacitada y hay que recordar que el fraude fiscal tiene una dimensión transnacional que excede la posibilidad de las autoridades nacionales las autoridades nacionales pueden actuar dentro del territorio nacional pero no pueden actuar cuando ya la cosa sobrepasa las fronteras nacionales y ya se instala como una cuestión que está funcionando fuera de las fronteras nacionales porque hay que recordar también que el fraude fiscal es un negocio prácticamente global prácticamente planetario los los famosos paraísos fiscales están distribuidos por todo el planeta las redes que hacen posible fraude fiscal con los paraísos fiscales las 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 consultoras en materia de contaduría en materia jurídica etcétera todas esas redes de gente que están involucradas en el negocio oscuro del fraude fiscal constituyen redes de alcance planetario prácticamente entonces ningún país ni siquiera los países poderosos pueden combatir el fraude fiscal por sí solos si el fraude fiscal es un si el fraude fiscal corresponde a prácticamente la actuación de una mafia global habría que combatirlo globalmente y es ahí donde yo creo que los gobiernos fallan el mismo gobierno de Costa Rica el de Guillermo Solís ha fallado porque una política pública decidida de combate el fraude fiscal debería incluir un elemento de fortalecimiento de la cooperación internacional eso tiene que ser una estrategia asumida por los gobiernos a nivel internacional a nivel planetario los gobiernos concertados trabajando en conjunto para combatir el fraude fiscal porque el fraude fiscal es un un asunto global que excede las dimensiones nacionales y si vamos a combatirlo solamente dentro de las fronteras de los 51 mil kilómetros cuadrados de Costa Rica nos vamos a quedar cortos pero existe semejante cosa o sea vamos a ver uno imaginaría que la unión europea tendrá este tipo de mecanismos supranacionales digamos que pueden hacer rastreo pero como lograr eso en una américa latina tan desunida donde si acaso estamos todos unidos a la OEA o sea que tan fácil lo difícil es lograr eso bueno si no es fácil es complicadísimo pero hay que lograrlo si es que efectivamente nos interesa combatir el fraude fiscal y los gobiernos el gobierno Guillermo Solís debió haberlo hecho no lo hizo ojalá el gobierno Carlos Alvarado tuviera la claridad estratégica de hacerlo de impulsar acuerdos entre gobiernos intergubernamentales ahora vos me mencionaste el caso europeo pero es que parte del problema es que incluso las potencias de alguna manera las grandes potencias económicas del mundo de alguna manera propicien el fraude fiscal en Estados Unidos hay estados como Nevada que son literalmente paraísos fiscales dentro de Europa hay la isla de Man en Andorra sí están ahí adentro al interior mismo de Europa y son paraísos fiscales entonces la cosa es bien complicada ¿verdad? porque de alguna manera hay gobiernos poderosos que se hacen los chanchos ¿verdad? y no no hacen lo que deberían hacer y de alguna manera alcahuetean el problema lo cual hace más difícil lo cual también llama a que la ciudadanía del mundo entero deberíamos estar muchísimo más vigilantes y muchísimo más combativas para exigir a los gobiernos que hagan lo que tienen que hacer y combatan el fraude fiscal como deben combatirlo muchísimo más vigor de lo que se hace y sobre una escala transnacional ¿verdad? no simplemente nacional ahora vamos a ver ahí está la dificultad de obtener recursos nuevos de los grandes evasores ¿verdad? que es más o menos el tema que estábamos comentando por otro lado hablábamos entonces que lo más fácil era grabar digamos a la clase media profesional que es aparentemente digamos el principal foco de este plan fiscal ¿verdad? es sacar ese 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 monto de la clase media profesional para tratar de medio paliar el déficit fiscal que al parecer no le va a hacer mucho más que unas cosquillas ¿verdad? pero ¿de dónde surge ese déficit fiscal? ¿quién es el culpable? son los funcionarios públicos los culpables de ese déficit fiscal y los famosos pluses salariales que tanto se mencionan o de dónde ¿de dónde surge ese déficit que tenemos hoy? Sebastián si fuera por hacer una historia del problema del déficit fiscal que tenemos en este momento lo que habría que recordar es que este problema inició en el año 2009 y desde 2009 para acá no ha habido manera de que como como país seamos capaces de encontrar una vía apropiada para resolver el problema empezó en el 2009 en el contexto de los efectos los impactos de la crisis económica mundial sobre Costa Rica y la forma como la crisis fue enfrentada por el gobierno de Oscar Arias a través del plan Escudo el plan Escudo la crisis el impacto de la crisis hizo que la magnitud de los ingresos del gobierno se redujera en una forma bastante significativa entonces ya ahí se abrió un hueco en ese mismo año de 2009 se abrió un hueco a raíz de la reducción en los ingresos del gobierno consecuencia de la crisis el gobierno de Oscar Arias optó por el plan Escudo y se diseñó inapropiadamente el plan Escudo y de alguna manera se dio un incremento en burocracias públicas que eran innecesarios sobre el caso mejor conocido y más patético más dramático es el caso de lo ocurrido en la caja del Seguro Social ¿verdad? eso introdujo un elemento de incremento del gasto que se hizo permanente o sea porque cuando usted por ejemplo en el caso de la caja se contratan 10.000 11.000 personas en su mayoría en el área administrativa no en el área médica o paramédica o de laboratorios eso introduce un elemento que se hace permanente un elemento que incrementa el gasto y se vuelve permanente porque la gente ya queda ahí contratada si uno revisa los datos con cuidado Sebastián se va a encontrar cosas como las siguientes de yo las voy a decir porque es lo que los datos muestran usted va a encontrar que entre 2009 y 2012 aproximadamente la parte de remuneraciones si tiene un incremento considerable un incremento bastante significativo la parte de transferencias también tiene un incremento considerable transferencias que a sectores privados o a qué transferencias es fundamentalmente los recursos que el gobierno central transfiere para el financiamiento de instituciones descentralizadas ahí vamos las universidades el FES que recibimos las universidades es una de esas corresponde a ese renglón de transferencias pero ahí va el INAMU va el PANI va el meteorológico etcétera esas diversas instituciones descentralizadas que reciben un financiamiento desde el gobierno central vía transferencias entonces el renglón de transferencias aumenta considerablemente igual que el renglón de remuneraciones más o menos entre 2009 y 2012 tal vez todavía 2013 pero básicamente ese movimiento hacia arriba llega a 2012 de ahí en adelante tiende a estabilizarse o sea eso estaba dentro del rango del gobierno de Laura Chinchilla y es ahí donde frena exactamente de ahí luego se tiende a estabilizar incluyendo ya el gobierno de Guillermo Solís lo que ocurre es que de un tiempo para acá de 2015 y más claramente 2016 para acá hay un nuevo renglón que está presionando hacia arriba el déficit fiscal ya no las remuneraciones ya no las transferencias esos factores se estabilizaron ahora el factor que está presionando al alza el déficit fiscal es el pago de intereses de la deuda ¿qué es lo que ha ocurrido? el déficit fiscal dicho en sencillito es la diferencia entre los ingresos que el gobierno recibe y los gastos que realiza en la medida en que los gastos exigen de los ingresos se abre ahí un hueco y ese hueco entre gastos e ingresos es lo que llamamos déficit fiscal el déficit fiscal tiene que financiarse de alguna manera los gastos que los ingresos no cubren tienen que financiarse sacando plata de algún lado y lo que se hace es colocar deuda el gobierno emite bonos capta dinero se endeuda y de esa manera cubre el faltante del déficit fiscal como el déficit fiscal empieza en el 2009 2018 vendría a ser el décimo año consecutivo con un déficit fiscal por montos relativamente considerables entonces tenemos ahí juegan dos factores empieza en el 2009 y se prolonga a lo largo ya de un periodo bastante largo un periodo ya prácticamente de 10 años y se prolonga manteniendo niveles relativamente considerables relativamente altos no son desastrosos pero si son relativamente altos como porcentaje del PIB son déficits que estuvieron en el 4 fueron subiendo luego al 5 y ahora están escalando incluso por encima del 6% entonces con déficit de esa magnitud a lo largo de ya tantos años se acumula una deuda pública muy importante muy considerable esa deuda resultante de que el gobierno está colocando bonos y eso hace que los pagos por intereses de la deuda pública se vayan incrementando conforme la deuda pública misma va creciendo y ese es el factor que en este momento está incidiendo más en el déficit fiscal el año pasado 2017 el déficit fiscal cerró en 6.1% como porcentaje del PIB de ese 6.1 más de la mitad si mal no recuerdo el 3.2% de ese 6.1 correspondió a pagos a pagos de intereses entonces el pago de intereses ya se nos convierte en el factor principal dentro del déficit fiscal ¿y por qué aumentan a partir de ese año en particular? ¿es que Luis Guillermo adquirió muchas más deudas o es que a partir de ese momento cambiaron las condiciones de las deudas que ya había? no pues sencillamente por acumulación de las deudas digamos la deuda venía en un camino ascendente desde 2009 10 11 12 13 hay un momento en que ya la magnitud de la deuda se va haciendo lo suficientemente grande como que para que la parte de intereses de esa deuda se vaya convirtiendo en un factor que pesa cada vez más sobre todo adicionalmente a esto que acabo de decir porque además a partir de 2015 ya el gobierno no cuenta con financiamiento externo entre 2012 y 2014 entre 2012 y 2015 cuatro años 12 13 14 y 15 el gobierno pudo colocar deuda externa autorizado por la asamblea legislativa pudo colocar deuda externa a razón de mil millones de dólares por año o sea 2012 2013 2014 2015 cada uno de esos cuatro años se colocaron mil millones de dólares en deuda externa y esa deuda externa en dólares pagaba tasas de interés más bajas a partir de 2016 ya ese mecanismo se agota el financiamiento tiene que ser deuda interna en colones y la deuda interna en colones paga tasas de interés más altas entonces se combinan dos cosas que la deuda se va haciendo más grandota y obligatoriamente al hacerse más grande la deuda se hacen más grandes los pagos de intereses pero como ya 2016 2017 todo el financiamiento del déficit tiene que hacerse vía deuda interna en colones eso significa una deuda que paga tasas de interés más altas porque las tasas de interés en colones y por qué no se puede colocar o sea qué fue lo que pasó hay un monto máximo de cuánto puede colocar un país o qué sucedió lo que pasa es que en Costa Rica la deuda externa para colocar deuda externa en moneda extranjera básicamente dólares tiene que haber una autorización legislativa la asamblea legislativa en el año 2011 emitió la ley correspondiente dio la autorización correspondiente para que durante cuatro años el gobierno colocara deuda externa a raíz de mil millones al año pero esa autorización llegaba hasta 2015 2015 era el último año para el cual la ley daba esa autorización ya para 2016 se hubiese necesitado una nueva ley y el gobierno ni siquiera el gobierno de Guillermo ni siquiera lo intentó seguramente supuso que intentar que se lo autorizaran era inútil no se lo iban a autorizar entonces ni siquiera hubo el intento de pedir una nueva autorización a la asamblea legislativa para seguir colocando deuda externa sin embargo el gobierno está el gobierno de don Luis Guillermo ha tratado de robarle la vuelta al asunto colocando deuda interna en dólares ha sido un poco leguleyesco a la cosa de ellos el ministerio ha dicho no lo que vamos a hacer es colocar deuda interna solo que esta deuda interna la vamos a poner en dólares y captamos financiamiento en dólares con tasas de interés un poco más bajas entonces la presentan le ponen el antifaz de que es deuda interna colocada dentro del país pero colocada en dólares dentro del país pero una deuda en dólares aunque se coloque dentro del país para cualquier efecto práctico de deuda externa porque los dólares no es una moneda que nosotros podamos emitir el dólar es una moneda extranjera que no está bajo nuestro control es igual para todo efecto práctico es igual que una familia o una persona que gana en colones tome deuda en dólares o sea esa persona ese señor esa señora digamos que se quiere comprar un carro último modelo se financia con cualquier banco privado o público pues básicamente privados son los que dan ese tipo de financiamiento se financia y se financia en dólares compra el carro con una con una un crédito en dólares porque le dicen vea si usted lo toma en dólares va a tener que pagar menos por mes porque las tasas de interés en dólares son más bajas que en colones entonces toma el crédito en dólares para comprar el carro pero esa persona gana en colones si se produjera por la razón que sea se produjera una devaluación fuerte de la moneda los pagos que va a tener que hacer se la van a incrementar bárbaramente y se puede ver en serio sus problemas en el caso del gobierno es igual el gobierno de Costa Rica recauda impuestos en colones cuando la cuando la deuda está en dólares en la eventualidad de una devaluación el gobierno tendría que pagar esa deuda en dólares a un tipo de cambio más alto siendo que sus ingresos son en colones entonces hay ahí lo que llaman usualmente un riesgo cambiario o sea un riesgo asociado al hecho de que me endeudo en dólares pero gano en colones y ante la eventualidad de una devaluación eso me va a poner en problemas ese riesgo cambiario lo viven lo sufren lo enfrentan personas o familias o empresas endeudadas en dólares pero que ganan en colones pero el gobierno también porque finalmente el gobierno recauda dinero vía impuestos que es dinero en colones pero de cierta de cierta forma por eso es que ha habido digamos como un trabajo tan importante de este gobierno en mantener el tipo de cambio a toda costa esa es una de las razones el gobierno la deuda externa aunque no es grandisísima no tenemos una deuda externa o sea si comparamos el nivel de la deuda externa de Costa Rica en este momento la deuda pública externa de Costa Rica en este momento la comparamos con la que tuvía la que teníamos cuando la crisis de los años 80 la crisis de principios de los años 80 en aquella época la deuda externa que teníamos era muchísimo más grande o sea proporcionalmente a la capacidad de la economía al tamaño de la economía la deuda externa de aquellos tiempos era muchísimo más grande de lo que es la deuda externa de este momento pero lo cierto el caso es que la deuda externa sí ha venido creciendo sostenidamente en estos años y efectivamente si la moneda se devaluara sería un serio problema para el gobierno esa es una de las razones pero no la única yo creo que hay otras razones por las cuales el gobierno trata de mantener el tipo de cambio ahí lo más quedito posible lo más sostenido posible porque efectivamente si hay una devaluación fuerte entre otros el propio gobierno sería perdedor como serían perdedoras todas las personas que se han endeudado en dólares y no ganan en dólares sino en colones ahora vamos a ver de cierta forma hemos visto entonces que hay varios factores que impactan la deuda está la evasión fiscal que no permite recaudar está digamos el tema de la deuda que al parecer este plan fiscal por lo que usted me ha mencionado no lo trata de ninguna forma o sea no acomoda este este es un problema que va a seguir creciendo y es la bola de nieve más grande que tenemos del problema fiscal digamos este en el fondo entonces se le está tratando de sacar el dinero a un grupo de personas que es básicamente la clase media profesional que es la que más va a pagar impuestos nuevos pero al final no se está atacando a los grandes orígenes del déficit Sebas digamos el paquete de impuestos que está ahí en la asamblea legislativa que quieren aprobar hace pagar duro a los sectores pobres a través del IVA porque el IVA siempre es un impuesto o sea no es tanto el monto absoluto sino lo que el impuesto significa puede ser que los sectores pobres por su misma pobreza consumen poco y entonces no van a pagar una gran cantidad de dinero en IVA pero lo que eso significa es muy duro es un golpe fuerte a su presupuesto entonces por ahí uno puede decir esto va a poner a los pobres a pagar más proporcionalmente más de acuerdo a sus reales capacidades que a otros sectores más favorecidos dentro de la sociedad costarricense entonces el punto número uno el punto número dos en lo cual vos tenés razón es que hay elementos dentro de esta propuesta que efectivamente golpean más a la clase media profesional y yo agregaría principalmente clase media profesional asalariada del sector público principalmente me parece que el aumento en los impuestos en las tasas del impuesto sobre la renta sobre salarios el impacto sobre salarios ahí el impacto principal lo va a sentir esa clase media profesional asalariada que principalmente trabaja en el sector público yo estoy casi seguro que los profesionales asalariados del sector privado de alguna manera van a tener más posibilidades de protegerse en el pago de ese impuesto incluso porque por ejemplo en el sector privado no es infrecuente que los profesionales reciban pago en especie como puede ser darle un carro darle celular incluso darle casa a veces las empresas hacen eso con sus profesionales y eso en el sector público es imposible hacerlo y eso permitirá dar un importante una importante remuneración en especie que no va a estar sujeta al impuesto pero digamos los defensores del proyecto dicen no pero vean es que aquí hay un impuesto yo te lo mencioné antes aquí hay un impuesto a las ganancias y rentas de capital y eso es un impuesto que lo pagan principalmente los ricos eso es una media verdad porque efectivamente las grandes acumulaciones de capital están en manos de los muy ricos o sea la gente que tiene acciones en empresas la gente que tiene grandes inversiones en depósitos a plazos en los bancos la gente que tiene grandes inversiones en fondos de inversión por ejemplo la gente que tiene edificios de alquiler por decir por poner otro ejemplo ese tipo de cosas tendrían que pagar el impuesto este impuesto sobre renta y ganancias de capital pero el inconveniente el problema es que el impuesto este impuesto de rentas y ganancias de capital se establece en lo que acostumbro llamar en una tasa flat o sea en una tasa plana del 15% ¿qué significa ponerle una tasa plana del 15%? significa que el pequeño ahorrante que tiene un millón de pesos invertido en un bono del Banco de Costa Rica va a pagar el mismo 15% que el super millonario que no tiene un millón sino que tiene 3 mil millones en depósitos a plazo entonces en términos absolutos obviamente paga más el señor que tiene 3 mil millones que el señor que tiene un millón pero en términos de proporción es el mismo porcentaje 15% y ese 15% lo va a resentir muchísimo más el pequeño ahorrante que lo que tiene de un millón que el gran capitalista que lo que tiene son 3 mil millones invertidos en depósitos en bonos a plazo en los bancos igual por ejemplo en el caso de los alquileres hay por ahí un político muy conocido cuyo nombre prefiero no mencionar que él y su señora esposa dicen que tiene muchos edificios de oficinas alquilados al gobierno ¿verdad? y recibe todos los meses un platal por esos alquileres de esos edificios al gobierno bueno ese señor y su señora esposa pagarán un 15% sobre ese cachimbal de plata que reciben de alquileres a instituciones públicas y una señora pongamos por caso una señora mayor viuda que lo que tiene es una pensióncita de la caja y una casita de alquiler y entonces su pensión de la caja se la redondea con la casita de alquiler lo que le paga la casa de alquiler bueno ella va a tener que pagar el mismo 15% que el político y su señora esposa que yo acabo de mencionar que tiene un montón de edificios entonces eso en realidad no es justo eso no es un no es un impuesto progresivo es un impuesto con una tasa flat que a fin de cuentas resulta injusto porque porque en términos proporcionales el golpe que le da al pequeño accionista perdón al pequeño ahorrante o al pequeño rentista es mucho más sensible que lo que pueda significar para el grandote si no no hay entonces no se cumple esto que exigía de hecho la OCDE exigía para América Latina en general pero estoy seguro que para Costa Rica también progresividad en los impuestos o sea en general se considera que los modelos de impuestos de la América Latina no son progresivos no digamos no impactan a la gente que realmente genera grandes recursos y que al final entre más plata se tiene más fácil es encontrar mecanismos y asesorarse para poder eludir esos pagos eso no se está tocando con este proyecto no 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 hay nada de eso digamos hay reformas urgentes por ejemplo lo que se llama la renta global que sería una eso sí sería un avance importante en el sistema tributario de Costa Rica si se estableciera la renta global la renta global lo que significa es que todos los ingresos de una persona se suman y la persona tributa sobre la totalidad de esos ingresos hoy día no se suman hoy día si una persona de mucho dinero que recibe dividendos de una empresa donde es socio que recibe alquileres porque tiene edificios de oficinas y de apartamentos alquilados etcétera que tiene que tiene grandes inversiones en bonos a plazo en los bancos entonces recibe ingresos de diferentes fuentes y cada fuente tributa por aparte en la renta global todo tendría que sumarse y tributar en una tasa progresiva que tiene que ser más alta conforme esa renta globalmente sumada sea más elevada ese es un paso necesario para modernizar el sistema tributario de Costa Rica significaría un cambio muy importante e introduciría un elemento de justicia tributaria también muy importante porque al globalizar los ingresos obligaría a un nivel de tributación más alta conforme más rico más rica sea la persona entonces es uno de los pasos hacia el cual deberíamos avanzar también deberíamos reforzar los impuestos sobre la riqueza o sea sobre patrimonio nosotros tenemos algunos impuestillos de ese tipo por ejemplo el famoso impuesto sobre casas de lujo que no termina de funcionar pero ese es un tipo de impuesto sobre patrimonio un impuesto que grava casas de lujo otro impuesto sobre patrimonio que casi todo el mundo con alguna bueno tal vez no todo el mundo pero la gran mayoría de la gente en algún momento ha tenido que pagarlo es el impuesto sobre propiedad de los vehículos ¿verdad? ese es un tipo de patrimonio los vehículos sobre el cual pagamos un impuesto incluso una transferencia de los vehículos al vender un vehículo y comprarlo pero ese tipo de impuestos sobre patrimonio habría que reforzarlos para quienes acumulan quienes tienen acumulaciones de enormes patrimonios de diferentes formas acciones de empresas depósitos en los bancos bonos del gobierno yates yates de lujo casas de playa casas de montaña etcétera tributen sobre tengan alguna contribución a partir de esa acumulación de riqueza que tienen bajo su control y otro tipo de impuesto al cual es necesario avanzar es el impuesto sobre grandes herencias el impuesto sobre grandes herencias es necesario para romper romper la reproducción intergeneracional de las inequidades sociales en un momento determinado hay algunas personas muy ricas y eso establece una desigualdad social entre el resto de la gente y esa gente muy rica todavía digamos la justificación usual es decir ese señor que tiene mucha plata o esa señora podrían decir bueno pero es que yo me gané yo tengo mucha plata tengo mucha riqueza pero es que yo he trabajado mucho yo he sido muy inteligente he hecho inversiones muy sagaces y por eso tengo ok digamos que sí pero una cosa es ese señor o esa señora y otra cosa son sus hijos sus hijos simplemente nacieron en cuna de oro y no hicieron ningún esfuerzo para tener mucha plata por eso es necesario el impuesto sobre las herencias porque si no sencillamente las riquezas se transfiere de generación en generación y las desigualdades sociales se digamoslo así se cristalizan se congelan de generación en generación entonces el impuesto sobre las grandes herencias no sobre las pequeñas herencias obviamente que no pero sí sobre las grandes herencias un impuesto a una tasa progresiva razonable es necesario para tratar de romper esa reproducción intergeneracional de las desigualdades o sea si no las desigualdades se prolongan en el tiempo y la posibilidad de que la gente ascienda socialmente se dificulta a raíz de eso y que se cierren las brechas sociales ese es el tipo de reformas tributarias de fondo que serían necesarias valga la redundancia para modernizar el sistema tributario nuestro que es como bastante obsoleto es bastante anticuado y para darle un perfil de equidad de justicia del cual hoy día lamentablemente carece obviamente no hay nada de eso planteado porque si eso se plantea van a haber intereses muy poderosos que van a empezar a brincar y la clase política de Costa Rica no quiere comprarse ese tipo de pleitos y sin embargo el país requiere estar requiriendo avanzar hacia eso digamos que hoy se aprobara ya en segundo debate el plan fiscal tal cual está planteado ¿qué escenario tiene el país a cuatro años plazo? ese plan fiscal como yo te decía al inicio hace un ratito todas las estimaciones que yo he visto de diferentes fuentes lo que indican es que es un plan fiscal que le haría un pellizquito al problema fiscal por ejemplo hay diversas estimaciones incluso de carácter oficial de organismos del Estado como el Banco Central del Ministerio de Hacienda que dicen que para este año 2018 el déficit fiscal podría llegar a ser del 7% del Producto Interno Bruto bueno el proyecto de ley tal como está en la Asamblea Legislativa siendo como muy optimista lo que podría dar es alrededor de un 1% del PIB o poquito más del 1% o sea lo que tendríamos es una reducción del 7% al 6% si acaso en el déficit fiscal con base en ese paquete tributario que está ahí en la Asamblea Legislativa ahora ellos están apostando a que van a lograr una serie de otras reducciones vía gasto van a restringir gasto si ustedes vos o la gente que nos está viendo buscan en la Nación se van a encontrar hoy una larga entrevista a Doña Edna Camacho que la Nación está promocionando fuertemente a Don Dolfo Pisa y a Doña Edna Camacho para que ocupen puestos muy altos están como recordándole a Don Carlos Alvarado todos los días vea Don Carlos usted dijo que Don Rodolfo va a tener un puesto muy importante y Doña Edna va a ser la jefa de los economistas entonces ellos la Nación todos los días se los recuerda a Carlos Alvarado como diciendo vea usted lo digo cuidado se quita pero hoy sacan un reportaje una larga entrevista a Doña Edna la destacan ampliamente y le piden a Doña Edna que explique qué va a ser el gobierno de Carlos ella es la que define la señora excandidata a la vicepresidencia del partido Unidad Social Cristiana define la estrategia en materia fiscal del gobierno del PAC de Carlos Alvarado de las cosas curiosas que estamos viendo hoy día en este país este este gobierno parlamentario y Doña Edna habla de un montón de medidas de restricción ¿verdad? de medidas o sea si Doña Edna el compromiso de Carlos Alvarado es que Doña Edna va a ser la jefa del equipo económico de su gobierno entonces supongo que va en serio lo que está diciendo ella ahí y lo que va a decir lo que ella está diciendo es que van a haber restricciones considerables sobre salarios sobre empleos sobre transferencias sobre transferencias y ahí vamos las universidades pero es algo pero es algo muy curioso porque si los funcionarios públicos son los que más están y los que no evaden porque no hay cómo evadir si usted en el fondo restringe también los ingresos de los funcionarios públicos también se está es como pararse en la plancha de un barco y cortar la plancha pero usted está encima del mar en el fondo eso va a reducir también los ingresos del mismo gobierno porque el sector que menos se está evadiendo va a tener menos ingresos pues sí ahí habría un efecto contrapuesto recortar por un lado el empleo público va a recortar una parte de los ingresos que el mismo gobierno está recibiendo que es lo que sale de los salarios de la gente que trabaja en el sector público ahora lo que pasa es que este es un problema complejo y tiene muchísimas facetas el problema fiscal no es un problema que se pueda ver no debería verse no debería verse desconectado de los problemas que hay en el ámbito del desempeño de la economía en general y el desempeño del empleo en particular o sea cuál es como a veces he dicho en otros lugares cuál es en realidad la mejor medicina para había otros tiempos hace muchos años que en Costa Rica se decía que el mejor ministro de Hacienda era precios altos del café cuando el café tenía cuando había bonanza en los precios del café el gobierno recibía mucho más ingresos y entonces decían ese es el mejor ministro de Hacienda que puede tener ningún gobierno ya no ya no es así pero sigue siendo válido que una economía dinámica con una economía que crezca que genere muchos empleos es en realidad el mejor ministro de Hacienda sigue siendo el mejor ministro de Hacienda si la economía fuera dinámica y si la economía generara muchos empleos eso fortalecería los ingresos del gobierno y permitiría aliviar incluso eventualmente reducir a niveles perfectamente manejables el problema fiscal pero que es lo que estamos teniendo estamos teniendo una economía débil anémica que crece a tasas muy insuficientes la economía ha venido creciendo por debajo del 3% y para nosotros eso es muy poco para la economía costalaria eso es muy poco es un crecimiento muy anémico con además con problemas del empleo muy graves muy severos que afectan a una porción enorme de la población trabajadora de Costa Rica alrededor de 1.200.000 1.300.000 personas trabajadoras que están en una situación laboral insatisfactoria porque están desempleadas porque están en la informalidad laboral porque están subempleadas etcétera hay una gravísima carencia de oportunidades laborales decentes y todo esto combinado una economía anémica debilitada sumado a problemas del empleo graves realmente severos eso debilita debilita grandemente la posibilidad de recaudación de impuestos la posibilidad de incrementar los ingresos por parte del gobierno y todas las políticas que se están anunciando en materia fiscal el proyecto de ley que está en la asamblea legislativa en discusión o esto que la doña Edna Camacho dice hoy en la nación todas esas propuestas no toman en cuenta no están teniendo en cuenta apropiadamente lo que ocurre con la economía y con el empleo y al no tomarlo en cuenta apropiadamente más bien arriesgan con agudizar esos problemas de la economía y del empleo y si esos problemas de la economía y del empleo se agudizan si el crecimiento económico se debilita y los problemas del empleo se hacen aún más severos de los que ya son eso va a debilitar más los ingresos del gobierno y va a dificultar más y hacer más costoso poder resolver el problema fiscal porque las cosas que Rodolfo digamos si usted estudia el documento que Rodolfo Pisa firmó con Carlos Alvarado en la parte que tiene que ver con reactivación de la economía y del empleo y si eso lo único lo que hoy dice doña Edna Camacho en la nación en esa materia empleo reactivación lo que está proponiendo es un conjunto de ideas que yo no digo que estén malas todo lo que ahí dice está bien está bueno que la gente se le dé capacitación en el INA está bueno que la gente se le enseñe inglés está bueno que ojalá haya crédito para las microempresas pero mentira que eso va a reactivar la economía eso no va a reactivar la economía ¿y cómo qué reactivaría la economía? De eso lo podemos conversar en otra oportunidad es sumamente complejo o sea hay una serie de factores que están incidiendo en que la economía no tenga buen desempeño hay un problema como lo pongo por ahí un artículo que publiqué en mi blog ayer y que yo sugeriría que lo busquen para que ojalá pudieran leerlo hay problemas del lado de la demanda las empresas pongámoslo así las empresas producen si la demanda que reciben es una demanda saludable vigorosa pero hay problemas serios del lado de la demanda porque el consumo de la gente está frenado porque la inversión misma de las propias empresas está frenada entonces desde el lado de la demanda no hay estímulo a que las empresas produzcan más y contraten más gente porque la demanda anda ahí como enclochada pero las empresas también necesitan rentabilidad para tomar decisiones de invertir más contratar más gente y producir más las empresas necesitan decir bueno si yo puedo tener cierta seguridad de que cuando hago esta inversión amplío la producción y contrato más gente eso me va a dar una ganancia razonable y hay circunstancias que en este momento inciden en que la rentabilidad empresarial sea menos satisfactoria de lo que normalmente las empresas querrían que sea y una de esas circunstancias hablemoslo en otra oportunidad porque es complicadísimo tiene que ver con el tipo de cambio el tipo de cambio está en este momento afectando la rentabilidad de un sector muy amplio de la economía costarricense no es el único factor es uno entre otros eso tiene que ver mucho con la historia que todo el mundo repite de que Costa Rica es un país carísimo bueno es carísimo también para las empresas para producir hay costos de producción más altos que no se están logrando manejar apropiadamente hay una serie de factores ahí incluso podríamos hablar hasta de la cultura empresarial costarricense porque digamos a quienes trabajamos en el sector público muchas veces se nos acusa de ineficiencia pero el problema es que la ineficiencia también existe en el sector privado y de eso no se quieren dar cuenta no se quieren enterar de eso no quieren entrarle también a ese tema de la cultura empresarial que es al cual es necesario entrarle si es que queremos una economía más eficiente más productiva de mayor digamos así de mayor nivel de competitividad entonces hay ahí una serie de factores yo estoy haciendo como una pincelada rapidísima Sebas lamentablemente el tema es pesado incluso yo sé que para las personas tal vez corrientes me están oyendo hablar y si este viejo está hablando un montón de enredos que no entiendo y si me dicen eso lo comprendo que efectivamente porque para poder explicar esto sí necesitaríamos como mucho tiempo irlo desmenuzando puntito por puntito para tratar de hacerlo como digerible porque sí es como medio complicado pero sí hay factores hay factores ahí del lado de la demanda y de la para ponerlo en términos de economista común y corriente del lado tanto de la demanda como de la oferta de insuficiencia de la demanda y problemas por el lado de la oferta de costos de producción de falta de competitividad que están haciendo que la economía esté ahí como enclochada como caminando a paso lento y incapaz de generar la cantidad de empleos que al país le urge que se generen bueno Luis Paulino sabemos que esta es la primera de muchas conversaciones que hay que tener también Luis Paulino nos va a estar acompañando en la transmisión del primero de mayo que haremos en conjunto con las radios de la UCR tratando un poco de explicar todos los enredos que van a ocurrir ahí también y pues esta es la primera de muchas conversaciones que tendremos que tener te invitamos a partir hoy de las 6 de la tarde justo vamos para allá en este momento a la asamblea legislativa a instalar porque pues tenemos también una transmisión desde la asamblea legislativa sobre el tema de derechos humanos que fue otro temazo enorme de esta de esta de esta campaña y que está en tela de discusión en el país y por eso vamos para la asamblea a hacer esa transmisión de la maestría de derechos humanos pero bueno agradecemos esta conversación sobre el tema fiscal con Luis Paulino Vargas director del centro de investigación en cultura y desarrollo doctor en economía y pues un asesor en el tema de economía que constantemente nos acompaña muchas gracias Luis Paulino gracias a vos Sebastián y con muchísimo gusto a la orden siempre muchísimas gracias a vos por acompañarnos en esta transmisión este pues de Onda UNED y pues dejamos hasta aquí esta conversación y nos veamos a partir de las 6 de la tarde desde la asamblea legislativa hasta luego la asamblea legislativa y nos veamos y nos veamos a partir el tema de la asamblea legislativa y nos veamos a partir de la asamblea legislativa Gracias por ver el video.